Y ahora... Now... Now... We're back again with Charlie Para Charlie tenemos El Scooter Con los patrines Vamos a dar una vuelta Con el Scooter Y ahora... Vamos a dar una vuelta Un placer Es que no lo es tan chiasmado No lo es tan chiasmado Un placer Con el Sergio ¡Pap���amos! Con el Sergio ¡Chao! ¡Chao! ¡Volver la leva! ¡Volver la leva! Gracias por ver el video.